Amando y me mereces Con jamás que amar, con jamás que amar Y de la vida sin tu amor Y de la vida sin tu amor Te quiero mirar, tú vuelves el sueño Sin tu amor Te quiero mirar, tú vuelves el sueño Te quiero mirar, tú vuelves el sueño Y de la vida sin tu amor Te quiero mirar, tú vuelves el sueño Y de la vida sin tu amor 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!